Es para preguntarle qué piensan de que estamos en alerta roja. Está complicada la situación. ¿Y al verla qué sientes? Pues, quería quedarme en la casa, pero tengo diligencias que hacer. Es una alerta muy, muy delicada y que ha abarcado bastante las UCIs en la ciudad. Que por Dios pongan los pies sobre la tierra y piensen el por qué debemos cuidarnos, que es por el bien de todos. Los que no están cumpliendo, que piensen en sus familias, sus padres, sus hijos, pueden estar en riesgos poniéndose a salir.